Entonces Avengers Endgame no va a tener un villano sino que va a tener dos villanos Uno será Thanos y el otro será Thanos Y hola chicos estamos aquí en otro video más soy Nick Strange y en este video vamos a hablar de Avengers Endgame Vamos a hablar de un rumor aclaro un rumor de Avengers Endgame que es una maldita locura Eso como tema principal al final del video les hablaré de una filtración de esta película Ya que gracias a esa filtración nos da a entender un posible viaje en el tiempo a los años 70 en Avengers Endgame Y también vamos a hablar un poco al final del video de X-Men Dark Phoenix Así que este video va a estar bastante bastante cargado Pero bueno primero el tema principal del video Los dos Thanos como villanos de esta película Muy bien hace unas semanas atrás los hermanos Russo dieron una entrevista en la que han confirmado que Thanos está retirado Que no quiere luchar y ha cumplido su propósito de arreglar el universo Eliminando a la mitad de todos los seres vivos que habitan en él Esto tiene sentido por como se lo ve a Thanos al final de la película de Avengers Infinity War Y al principio del trailer de Avengers Endgame Es decir que esto que dijeron los hermanos Russo Si puede llegar a suceder y probablemente sea así Que Thanos ya no quiera luchar más Muy bien un rumor se ha dado a conocer hace poco Que si lo relacionamos con esto que dijeron los hermanos Russo El rumor se hace más y más fuerte Este rumor nos dice que en la película veremos un claro viaje en el tiempo En el que veamos a Tony Stark y otros vengadores otros personajes viajando al año 2012 a la batalla de Nueva York Según este rumor ellos llegarán a la ciudad y tratarán que sus versiones del pasado no los vean Recordemos que si ellos viajan al pasado y sus versiones del pasado ven a sus versiones actuales Podría resultar una paradoja que destruya el universo o que destruya la línea temporal Entonces ellos tienen que tratar de evitar no cruzarse con sus versiones del pasado Desde 2012 en la batalla de Nueva York Y acá viene lo interesante Y es que al parecer ellos viajan en el tiempo Ya que el plan que ellos tienen es ir a la batalla Subir a la torre de los vengadores Y hablar con Loki e interrogarlo Algo que puede suceder es que el Capitán América viaje en el tiempo Y se encuentre con su versión del 2012 Lo noquee y se ponga ese uniforme Para poder pasar desapercibido de las versiones de los vengadores de 2012 Para poder llegar a la torre y encontrar a Loki Esto sobre este rumor tiene mucho pero mucho sentido Ya que en las imágenes que vemos él tiene el traje que él utilizó Que su versión de 2012 utilizó Pero también tiene este dispositivo que tiene Tony Stark La versión de Tony Stark de 2019 o más Es decir que este Capitán América si es del futuro Por ende tiene bastante sentido que este Capitán América Se haya tenido un accidente Y se haya encontrado con su Capitán América De su versión de 2012 Y lo que haya sido noquearlo Para poder tener el traje y subir a la torre Yo no sé si recuerdan bien Pero esta escena de Avengers 1 Fue eliminada Tal vez usen esta escena como excusa Y este Capitán América le esté golpeando al Capitán América de 2019 Uno nunca sabe Eso ya si es una locura Una maldita locura lo que dije Pero sería genial Muy bien Sigamos con este rumor Según este rumor Ellos interrogarán a Loki para sacar la información Y buscar a Thanos A la versión de 2012 de Thanos Lo buscarán para luchar con esta versión de Thanos Y gran parte de la película Supuestamente este rumor Será la lucha de este Thanos de 2012 Con los Vengadores del 2019 o más Es decir del futuro Y a la vez Los Vengadores restantes Que no viajaron en el tiempo Que no se introdujeron a lo que sería el reino cuántico Para viajar en el tiempo Esos personajes que quedaron en 2019 Pelearán con la versión actual Digamos Para intentar también resolver el problema Este problema del chasquido de dedos de Thanos Ese sería el rumor señores Una maldita locura Algo interesante es que este rumor Podría explicar por qué Thanos Estuvo tan ausente por varios años Y por qué no salió a buscar las gemas del infinito antes Tal vez no las fue a buscar antes Porque estuvo peleando todos estos años o meses Con los Vengadores de 2019 Que viajaron al 2012 Obviamente nunca lo sabremos Hasta no ver la película Pero sería interesante analizar esa posibilidad De que Thanos no haya ido antes A buscar las gemas del infinito Porque estaba peleando con los Vengadores del futuro Pero se crearía alta paradoja Y hay que ver si tiene sentido esto O no tiene sentido Para mí sí lo puede llegar a tener Y puede llegar a pasar Ya esto último que dije Es una teoría mía Es algo mío Una opinión mía Pero el rumor Era lo que comenté anteriormente De que ellos van a viajar a Nueva York Y van a buscar a Loki para interrogarlo Ese es el rumor Muy bien Ahora vamos a hablar de esta filtración Donde vemos cómo añadieron Al cast oficial A la lista del casting oficial De Avengers Endgame A estos dos actores Sí, no los conoce ni Pepito Pero estos actores Los cuales al parecer Van a interpretar a dos personajes Que son de los 70 Sí, de los años 70 ¿Por qué buscarían a dos actores Para interpretar a personajes Que nunca vimos Y que provienen de los años 70? Acá tenemos dos opciones La primera es que en la película Tengamos un flashback Tal vez para explicarnos algún tipo de situación O el pasado de algún personaje No lo sabemos Pero tal vez hay algún flashback Y veamos a estos dos actores En ese flashback Y nada más Tal vez pueden ser Skrulls O algo por el estilo Cuestión que van a tener Cierto peso para la trama seguramente Ahora bien La segunda opción Es que los Vengadores Por alguna razón Viajen a los años 70 Tal vez en busca del tercer acto Ya que en esos años S.H.I.E.L.D. no tenía S.H.I.E.L.D. tenía el tercer acto Y aún no era una institución Tan grande Y con tanta seguridad Entonces ellos podrían llegar A tener más facilidad Para quitarle el tercer acto Y tal vez por eso viajan en el tiempo A los años 70 Pueden ser estas dos opciones Que sea un flashback O que sean Skrulls O que simplemente Ellos viajan en el tiempo A los años 70 Para buscar el tercer acto Yo me decanto más Por la opción De que van a aparecer En un flashback Y nada más Pero seguramente Van a tener Algún tipo de peso O importancia Para la trama Seguramente O tal vez Fueron contratados Para lo que sería La escena post créditos Nunca lo sabremos Pero bueno Ahora si les voy a hablar De X-Men Dark Phoenix Se ha Filtrado No Sino que se ha subido Oficialmente en la primera Bueno no Ya ha habido otras fotos Pero acá Ya vemos a Magneto Ya vemos a Bestia Ya vemos a otros personajes Y ya tenemos Un vistazo De estos personajes Para esta película Ahora bien Se está diciendo De que esta película Que los directores Que la gente Que está trabajando En la producción De la película Aún Y que Marvel No está conforme Con las regrabaciones Que se hicieron Para esta película Recordemos Que X-Men Dark Phoenix Empezó a grabar Cuando Marvel No tenía los derechos Todavía Para usar a los personajes De los X-Men De los mutantes En el UCM Todavía no tenían los derechos Y ya Fox Ya estaba grabando la película Ahora Marvel Ya tiene los derechos Y ya puede usar Sus personajes Fox en su momento Iba a usar A los Skrulls Pero Marvel Le dijo No 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 Yo voy a usar A los Skrulls Para Capitana Marvel Así que la vamos a tener Para Capitana Marvel A los Skrulls Pero ahora bien Se hicieron Regrabaciones Para quitar La trama De los Skrulls En X-Men Dark Phoenix Y al parecer Estas regrabaciones No le gustaron Para nada A los ejecutivos A los productores A Kevin Feige No le gustó Para nada Las regrabaciones De esta película Así que Esta película Está en el limbo Y realmente No se sabe Lo que va a pasar Yo hasta siento Que la van a cancelar O no lo sé Pero lo interesante Es que podrían Llegar a relacionar A los Skrulls Con los X-Men Y con Avengers Endgame Y tal vez Solo tal vez Estos dos actores De los años 70 Tal vez están De alguna u otra Forma Involucrados En lo que sería La trama de Dark Phoenix En una escena En post créditos O tal vez son Skrulls Y tal vez Estos personajes También aparecen En Dark Phoenix No lo sabremos Lo que sí Es un hecho Es que Marvel Ya tiene que empezar A tomar decisiones Y ya tienen que Empezar A involucrar A los mutantes En el universo Cinematográfico De Marvel Y en esta semana Seguramente van a empezar A salir noticias Y rumores Sobre eso Y cuando empiecen A salir Yo las voy a traer Al canal Simplemente quería decir eso Aclarar eso Y ahora sí Nos vemos En el próximo video Muchísimas gracias Por ver este video Si les gustó No olviden darle un like De comentarlo Y también de compartirlo Que lo compartan Me ayuda muchísimo Y ahora sí Nos vemos en el próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!